Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos a esta sesión de debate Enfoque que se transmite desde la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Carlos Melgoza Sepúlveda y de nueva cuenta les doy la bienvenida, les agradezco por estar acá en esta sesión de debate, cuyo tema que convoca hoy a reunirnos acá en este espacio metapresencial para discutir, para dialogar a través de la voz de diferentes expertas y expertos es las problemáticas medioambientales en el occidente de México, para lo cual doy la bienvenida a la doctora Adriana Sandoval Moreno, quien es investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. La doctora Sandoval dice, ante los problemas medioambientales comunes, es una necesidad impostergable crear respuestas de acción colectiva enfocadas al bien común de todas las especies vivas y sus contextos socioeconómicos. Muchas gracias por estar acá, doctora. Gracias, Polina. También nos acompaña la doctora Adriana Hernández García, del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, y la doctora Adriana Hernández García, perdón, nos dice, el planeta es el origen de la vida natural y humana, y el escenario actual global representa una amenaza para la vida de la sociedad mundial, por lo que el reto vital es que encontremos nuevas formas y soluciones para armonizarnos, respetar, amar, proteger y conservar la vida en nuestro mundo. Muchas gracias, doctora Adriana, por estar también acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y por último tenemos al doctor Gerardo Bernache Pérez, él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Occidente. El doctor Gerardo nos comparte cuando la basura nos alcance. Ya veremos más adelante a qué se refiere con esto, ¿no? De cuando la basura nos alcance, que yo creo que ya nos está alcanzando. Muchas gracias, doctor Gerardo, por estar acá. Gracias por la invitación. Buena tarde. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos también por estar acá sentinizando esta transmisión. Y yo quisiera partir con una primera pregunta, la voy a lanzar así al aire, y ya vamos viendo quién se anima a responder primero. Estamos hablando de las problemáticas medioambientales en el occidente de México. Yo quisiera tener, para las personas que están viendo esta transmisión, ofrecerles un acercamiento como muy general de lo que, primero, de qué problemáticas medioambientales ustedes, desde sus investigaciones, desde su trayectoria, identifican y, este, digamos que cuáles son como los más preocupantes o los más cercanos que tenemos acá en el occidente y, particularmente, en los estados de Michoacán y Jalisco. Doctora Adriana Hernández, quisiera comenzar. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues los problemas medioambientales en el occidente de México se han venido agudizando, considero yo, en los últimos, en los últimos 20 años. Hace 20 años hablábamos de que si el agua de Chapala estaba contaminado, que qué tan contaminado podría estar, que si los sistemas, ¿no?, de abastecimiento de agua, de recolección de, ¿no?, de residuos, eran pertinentes, ¿no?, para las zonas urbanas. 20 años después, esas problemáticas, a pesar de la generación de políticas públicas, tanto estatales como federales, se han venido agudizando. Le vamos sumando, digamos, en este escenario, problemáticas mucho más agudas, como son, bueno, el cambio climático, que afecta tanto a las zonas urbanas como rurales, las inundaciones, por las lluvias excesivas, este, por los distintos ciclos, el cambio de ciclos, ¿no?, de lluvias, los incendios forestales que nos están ahorita, bueno, en los últimos años nos están impactando mucho más. Y eso habla, por supuesto, de que las zonas de recarga natural de agua se están viendo afectadas, ¿no?, tanto el deslave. Obviamente, bueno, problemáticas relacionadas con el crecimiento urbano, la expansión urbana y la disminución de zonas rurales y zonas de recarga hidrológica en la región ciénaga de Jalisco y de Michoacán. Es decir, una serie de problemáticas que no solamente no hemos sabido resolver en 20 años, sino que se van acumulando y se van multiplicando. En este sentido, considero que la región occidente está inmersa también en una problemática nacional y global, ¿por qué no decirlo, no? No hemos encontrado las maneras de resolver el crecimiento urbano, del crecimiento de las zonas urbanas, industriales, de las zonas habitacionales también, ¿por qué no decirlo? Y respetar los espacios, las zonas de recarga de agua y de reserva de los recursos naturales. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Adriana Hernández. Quisiera ahora ir, puntualizar un poco en esto que mencionó usted sobre los riesgos de las inundaciones, que tiene que ver también mucho con el, digamos, las transformaciones en el territorio, ¿no? Por ejemplo, la tala excesiva de árboles, que deja, digamos, en un freno, ¿no? Cuando se vienen las lluvias, a esta cantidad de agua y que puede llegar después a las zonas urbanas. Doctora Sandoval, quisiera saber usted, ¿qué opina sobre esto? Por un lado está una lógica económica impuesta a partir de las políticas públicas y desde luego el mercado, y por el otro lado está la vía de las comunidades indígenas, campesinas y de las ciudades que tienen otras maneras de procesar, de visualizar, de interactuar con el socioecosistema. Creo que estas divergencias que hay en las concepciones y a su vez en los mecanismos y en los modos de intervención en los territorios se está reflejando en un deterioro importante de los, de las fuentes de agua, como son los lagos. Michoacán, por ejemplo, es importante en lagos, sin embargo, vemos que hay excesiva contaminación, problemas en el saneamiento de agua de las centros de población, desecación y las intervenciones de políticas públicas no han sido las más favorables para revertir estos procesos, sumar o promover acciones coordinadas entre los diferentes actores, como serían las empresas, las industrias, las comunidades. Por el contrario, hay divergencias, hay conflicto, hay tensión y hay un deterioro constante de los bienes naturales. Muchas gracias, doctora Sandoval. Siguiendo con este primer bloque, que era un acercamiento general, un panorama general sobre los panoramas de riesgo medioambiental en el occidente de México, ya usted, la doctora Sandoval y la doctora Hernández abordaron desde su mirada cuáles son estos panoramas de riesgo, estos panoramas preocupantes. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Gerardo Bernache, desde su mirada muy particular, desde su eje de análisis, desde su eje de investigaciones, cuáles son algunos panoramas preocupantes en esta región del país que usted tenga identificados. En este caso vamos hablando un poco más sobre los temas que usted ha trabajado, que son el manejo de residuos y cómo está impactando esto en la salud del ecosistema, pero también en la salud pública. Muy bien, muchas gracias. Quizás antes de referirme directamente a los residuos sólidos urbanos y a los residuos de manejo especial, quisiera señalar que para mí los cinco riesgos son los cinco problemas ambientales más importantes. Sin duda, el primero es el agua y el agua implica el acceso al agua, la disponibilidad, la calidad del agua, el saneamiento del agua, entre otros. Un segundo problema podría ser los residuos y todos los demás problemas que vienen, los otros cuatro problemas, inciden directamente sobre el problema del agua. Los residuos sólidos urbanos, a la hora que se depositan, generan exiliados o los jugos de la basura que van a contaminar fuentes de agua, tanto del subsuelo como superficiales. Los agroquímicos, estamos en una zona que es productora de alimentos y el uso extensivo de agroquímicos, especialmente herbicidas y pesticidas, nos causa muchos problemas porque estos agroquímicos son persistentes y no solamente afectan a los patógenos de las plantas o a las hierbas que no deseamos en los cultivos, sino que se quedan ahí en el ambiente y también afectan las fuentes de agua y los afectan a nosotros. La tala indiscriminada y en particular el cambio de uso de suelos, tumbando bosque para plantar aguacates, que es algo que ha crecido por la enorme demanda que tienen en el mercado internacional. Este oro verde también nos ha causado una serie de problemáticas, además de la tala ilegal, aunque no sea para plantar aguacates, nos causa los problemas que ya nos señalaba la doctora Adriana. Y por último, el cambio climático, que quizás ahorita todavía no vemos incidencia directa al cambio climático en nuestras poblaciones, pero poco a poco lo vamos a ver mejor y quizás el punto principal de nuevo es la incidencia, el cambio climático sobre la disponibilidad de agua, los periodos donde tenemos agua disponible por lluvias y periodos de sequía en algunas partes y lluvias torrenciales en lugares aquí antes. Todo eso creo que es muy importante. Hablando específicamente de residuos, se acumulan grandes cantidades de residuos sólidos urbanos que son principalmente enterrados, depositados en sitios de disposición final. En todas las ciudades, en todos los centros urbanos, tenemos basureros o tenemos tiraderos, por rellenos sanitarios. Cada uno de estos tiene sus características, pero en general el enterrar basura produce contaminación, contaminación del agua por el descubrimiento de lesiviados y contaminación de la atmósfera, aumentando el calentamiento global y produciendo también el cambio climático al generar cantidades importantes de gas metano que se produce a la descomposición de la basura orgánica. Entonces tenemos panorama complejo en cuanto a la salud del ambiente, en cuanto al equilibrio ambiental y finalmente todos estos problemas inciden sobre la salud de las poblaciones. Gracias. Gracias a usted, doctor Gerardo. Pues muy, muy interesante lo que han abordado en un primer acercamiento a todas y todos ustedes. Preocupante, desde luego, como bien lo dijo el doctor Gerardo, poner en primer sitio el agua. Y es a donde nos vamos a ir direccionando en este segundo bloque sobre los riesgos o las problemáticas en torno al agua que estamos viviendo todos y todas de alguna manera que nos impactan. Y quisiera partir con la doctora Adriana Hernández García preguntando desde su experiencia, desde sus investigaciones, cómo ha observado estas problemáticas en torno al agua, pero poniendo énfasis en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a los conflictos también, conflictos por el agua, y en cuanto a las dinámicas de uso. O sea, ¿cuál es como ese punto que une a todas estas problemáticas? Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo lo que quiero compartir es que actualmente en la región ciénega, puedo hablar tal vez, extenderlo un poco hacia la región occidente, existe una disputa ya por los recursos. Es decir, de recursos como el agua, en este caso, que eran suficientes, digamos, medianamente para los distintos sectores, ahora estamos encontrando que cada vez hay más disputa por a quién se va a entregar el agua o a quién tiene más derecho hacia el abastecimiento de agua, sí, las zonas industriales, las zonas rurales, sí, esa siempre hay como esta disputa entre quiénes son quienes se merecerían tener más el agua, ¿no? Dentro de las zonas metropolitanas, por ejemplo, ¿no? Si son las zonas habitacionales con menos recursos, las demás recursos, las zonas industriales sobre, ¿no? Las zonas habitacionales y demás. Hay, digamos, toda una reingeniería enfocada en a quién hay que dotarle de más o menos agua. Esto, bueno, a mí que me genera, me genera una reflexión acerca de, después de la disputa, si no se resuelve este tipo de abastecimiento de agua para los distintos sectores y sobre todo regular el grado de urbanización e industrialización del, ya sea de las zonas urbanas, de las zonas rurales, bueno, no va a haber agua que nos alcance. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, cada vez hay, los sectores están ampliando y están requiriendo más el agua. Y también está otra cuestión, digamos, de reenfocar el agua no como un recurso, sino como un bien. Es decir, ahora quien tiene más dinero es quien puede pagar por él. Entonces, no quiere decir, no tiene que ver mucho con el discurso político oficial que acerca de la escasez del agua, sino de esta distribución en aras de a quién se le va el agua que pueda pagar más o que garantice una ganancia económica económica. ¿Qué escenario no me gustaría ver? Bueno, este conflicto creciente entre los sectores económicos y los sectores, entre los, sí, económicos y sociales. Es decir, que crezca la disputa a, oa, como se está dando en ciertas zonas hacia una, hacia una, un conflicto cada vez mayor entre quienes requieren el agua como derecho humano. O sea, todos los mexicanos tenemos derecho humano al agua y los sectores económicos que prometen que ellos van a generar más ganancia, pero nunca nos dicen para quiénes, ¿no? Es decir, si tú me das más agua, yo te garantizo que puedo generar más riqueza, sí, pero si esa riqueza se va hacia otro lado y ni siquiera se va hacia la población, es un poco lo que comentaba la doctora Sandoval hace un rato, ¿no? Entonces, que los conflictos se vayan acrecentando, se vayan multiplicando y que las problemáticas ambientales efectivamente nos alcancen a todos y todas, ¿no? Es decir, no estamos resolviendo las problemáticas ambientales, las estamos agudizando desde el enfoque economicista, ¿no? Desde el agua como un bien material y no desde el agua como un bien social y un derecho humano. Eso es muy importante de contemplar para todos desde una base fundamental. Gracias. Gracias, doctora. Sí, yo comparto el riesgo, ¿no? De cosificar a la naturaleza y todos los bienes que nos provee. En este caso, ver al agua como un recurso inagotable del que podemos disponer por el simple hecho de tener más dinero, ¿no? Más recurso financiero. Y, bueno, ya vamos a ir adentrándonos un poco más adelante como en las cuestiones estas de privatización, pero quisiera puntualizar con la doctora Sandoval algo que usted, doctor Adrián Hernández, mencionó y era esta problemática por la distribución y por el acceso al agua. Yo quisiera preguntar, ver la opinión de la doctora Sandoval sobre cuál sería una lógica lógica de distribución para una disponibilidad del agua más justa. Carlos, gracias. Interesante tu pregunta. Te voy a responder a partir de lo que acaba de comentar la doctora Adrián Hernández, que es específicamente, específicamente, relacionado con la disponibilidad del agua y la disponibilidad. Quiero hacer énfasis que lo que hemos indagado en la región occidente de Michoacán y la vinculada con la cuenca propia del lago de Chapala, el lago de Jalisco, lo que hemos identificado es que no se reduce la política del agua a un asunto de disponibilidad, tampoco de eficiencia, tampoco es un asunto que se reduce a lo hidrológico o a lo tecnológico, aunque estos son factores que intertienen en la problemática compleja del agua y no se reduce. Quiero poner un ejemplo. En la cuenca de Yoduero, el Yoduero es uno de los contribuyentes más importantes en el lago de Chapala, en la cuenca baja, y que generalmente descargan con el lago de Chapala. Hay un cuerpo de manantiales que hacen el lago de Camecuaro. Ni siquiera son tres metros de distancia de la fuente del lago de Camecuaro que hay cultivos de frutillas y estos cultivos de frutillas están ya en esa temporada de lluvias. Hay una relación de exiliados o de escurrimiento de los agroquímicos de este cultivo directamente a lo que es el lago de Camecuaro y que finalmente se puso al lago de Chapala. Por otro lado, en los casos de los manantiales, donde se dice, bueno, aquí hay agua de calidad y la ciudad o la zona económicamente importante, productiva, agrícola, que requiere agua y agua de calidad, como son las frutillas o las berris, en Tubar se puede programar como algo factible y como una respuesta al problema de abastecimiento de agua. Sin embargo, poco se piensa o poco se atiende a las implicaciones socioculturales que tienen, por ejemplo, para los grupos de mujeres que asisten de manera generacional a tomar al río. Yo no estoy diciendo que esto se tenga que preservar, pero que tienen un vínculo y una relación entre las actividades cotidianas de las mujeres con respecto a los manantiales, a los escurrimientos, a lo que es el río. El agua ciertamente es un elemento constitutivo para la vida, para toda clase de vida, y aquí hay un problema que quiero señalar, la construcción de lo que significa el agua, el sentido de sus usos y las prácticas que puedo expresar o que se puede identificar a través de tres preguntas. La primera, ¿cómo concebimos el agua? La segunda, ¿quiénes tienen acceso a esta agua? Y la tercera, ¿qué tipo de agua? Sobre cómo es concebida el agua, para gobiernos y empresas, el agua resulta en una mercancía, como les acaba de decir, para producir en la industria, tener una mayor eficiencia en la producción de alimentos. Para el consumo humano, pues se debe asegurar que esta sea potable, por tanto debe de pasar por un sistema de calidad normado, que solo puede cumplir el gobierno o la empresa, y todo lo que implica económicamente el extraerla, transportarla, almacenarla, potabilizarla, tratarla y desde luego distribuirla. Por tanto, en este sistema económico público y o privado, el agua tiene un precio. Por tanto, es de acceso limitado, no todas las familias, no todas las personas tienen un acceso directo y seguro de manera suficiente al agua y mucho menos de calidad, pese a que tengamos ya nuestra constitución, que es un derecho humano. Entonces, sobre su control, se reconoce como actor a este Estado, al gobierno, para extraerla, distribuirla entre quienes tienen este poder adquisitivo. Sin embargo, los pueblos y las comunidades frecuentemente no son incluidos en los procesos de toma de decisión, y aquí ya sea a nivel local, a nivel estatal o a nivel nacional, sino que los ejemplos que tenemos de protesta, manifestaciones como toma de carreteras, de casetas, expresiones de inconformidad en la ocupación, el despojo que se tiene de aguas que los pueblos, las comunidades reconocen como propios, como suyos, y la falta de capacidad por parte de los actores gubernamentales para establecer puentes de diálogo y de acuerdo entre este y las comunidades nos dice mucho, o nos tiene que decir mucho sobre cómo estamos actuando, sobre cuáles son las lógicas y los contrapesos que están en los territorios y que, desde luego, genera conflicto. Entonces, no es un tema meramente de disponibilidad, tampoco de eficiencia ni hidráulico, sino más bien de quiénes están tomando las decisiones, cómo se les da el privilegio a unos actores y cómo se deja de lado buen o marginal a los actores que han estado presentes en sus relaciones con el agua y los seguidores. Muchas gracias, doctora Sandoval, por su opinión, por su perspectiva. Yo creo que es muy importante de resaltar y seguir profundizando. Ya lo haremos si nos da tiempo, un poquito más adelante. Sin embargo, ahora yo quisiera tener, desde luego, la opinión de ustedes dos y del doctor Gerardo, pero voy a iniciar con el doctor Gerardo Bernache, yo aquí tengo estos datos, por ejemplo, sabemos que el neoliberalismo se instaló propiamente, digamos, en lo que se ha venido manejando desde los medios de comunicación y demás en la década de 1980. Llega el sistema o el modelo neoliberal y llega bajo una lógica de privatización y de violaciones a los derechos humanos, que ya hablaba de ello también la doctora Adriana Hernández, del derecho humano al agua también. Y dentro de esto vemos muchos escenarios de riesgo preocupantes del mal manejo de los residuos. Del mal manejo de los residuos ya hablaba en un primer momento el doctor Gerardo sobre el uso que se le da a los pesticidas en la agricultura, productos que en otras partes del mundo ya están regulados o prohibidos y que acá en México se siguen utilizando. Tenemos el caso, por ejemplo, del glifosato o el caso muy preocupante de los nonicotinoides que están poniendo en peligro la vida de muchas especies de insectos importantes como las abejas para la producción de alimentos. Y partiendo con este preámbulo, quisiera ver con el doctor Gerardo Bernache qué propuestas existen, por ejemplo, para hacer un mejor uso de los residuos, en este caso de los residuos agrícolas o también de los residuos urbanos que de alguna manera se están acumulando y llegan de una forma u otra a nosotros. Ya lo decíamos, la basura tal vez la vemos como que está el basurero muy lejano de nosotros, pero después a través de la lluvia, de la exhibición de estos residuos, llega a los mantos acuíferos y después a nosotros. ¿Qué propuestas existen como para lidiar con estos residuos y que no se conviertan luego en un escenario preocupante para la salud, para la violación del derecho humano a un medio ambiente limpio y a una salud física también, digamos que digna? En el caso de los residuos tenemos una legislación, por ejemplo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, por una parte, recientemente se publicó la Ley de Economía Circular. Estas dos leyes son importantes en términos de poner metas, poner una visión de lo que deberíamos hacer. Sin embargo, el principal problema alrededor del manejo de los residuos es que la responsabilidad principal se les deja a los municipios, a los ayuntamientos, y eso tiene una serie de situaciones, por ejemplo, una gran rotación de personal cada tres años, ahora si hay reelección cada seis años hay cambio de equipos, de personal, de responsables en el manejo de los residuos, y eso ocasiona rompimientos o rupturas en la lógica de la gestión. Por una parte, cuando las empresas entran como concesionarias a sufrir al ayuntamiento en la prestación de los servicios, en este caso de recolección, traslado y discusión final, a las empresas por lo general les importa el negocio desde esta lógica neoliberal, no les importa el cuidado del medio ambiente y tratan de ahorrar dinero con, evitando o disminuyendo la infraestructura del control de la contaminación, por lo general entonces resulta la contratación de empresas concesionarias en mayor contaminación. Muchas de esas empresas concesionarias tienen la lógica de más basura, más negocio, más ganancias, entonces no les interesa mucho impulsar, motivar o establecer esquemas de reciclaje o de aprovechamiento de los residuos. Como ejemplo, en Jalisco se generan diariamente 7,961 toneladas de residuos sólidos urbanos, que es un tipo de residuos. Por ejemplo, si hablamos de bases de agroquímicos o de residuos de construcción o de emolición, de algunos otros, no están contemplados en esas cantidades. Estas 7,961 toneladas diarias nos dan 238,830 toneladas por mes. En Michoacán se producen 4,459 toneladas por día, lo cual nos da 133,770 toneladas por mes. Estamos hablando de cantidades muy altas, que es difícil siquiera imaginar los montos, las montañas que estos residuos significan y la contaminación que se puede derivar de eso. De ahí que hablamos o que nos referimos a esta frase, que es una forma de dar a entender que la basura cada vez está más presente en nuestras vidas. Entonces, antes podríamos decir, bueno, generamos un poco de basura y la llevamos un poco lejos de donde vivimos, y allá la enterramos y nos deshacemos de ella. Ahora cada vez estamos más cerca de uno de otro. Entonces, lo que está lejos de mi espacio está cerca del espacio de otras personas, de otras comunidades y de otras sociedades. Entonces, no hay forma de deshacerse de la basura de una manera segura. El enterrarla sigue siendo una forma antigua, tradicional de manejo de los residuos. Ahora tenemos que pensar definitivamente en separar los residuos, en consumir menos para generar menos residuos. Y una vez esos residuos que generamos, tratar de separarlos, ya no solo una separación básica, que es orgánico, inorgánico y sanitario, sino pasar a separaciones más específicas, donde separamos por materiales, plásticos, papel y cartón, vidrio, metales, etc. Entonces, tenemos también una tarea pendiente para lograr y dar el siguiente paso, que es un aprovechamiento integral de los residuos que generamos. Muchas gracias, doctor Gerardo. Totalmente impactante los datos sobre la acumulación de residuos, de tan solo un tipo de residuos en el estado de Jalisco, de una geografía. Ella comparando la escala global, ya no me quiero imaginar cuánto se genere a nivel global. Y desde luego que nuestro impacto, o más bien nuestra actividad diaria como sociedad, tiene un impacto en el ecosistema, ¿no? Hay una fuerte relación entre lo que hacemos como sociedad y lo que se refleja en los ecosistemas, en el medio ambiente. Y de repente, o sea, de repente, vemos como campañas de, no tires el popote porque llega y mata las tortugas, ¿no? Por ejemplo, me estoy diciendo un poquito del tema, pero vemos de que tal vez el popote que tiramos no llegue al mar, o tal vez sí, pero más bien sería pensar más allá de nuestras actividades diarias, nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, qué tanto nosotros estamos financiando la pesca industrial, que es la que realmente tiene un impacto brutal en el océano, ¿no? Con la generación de basura que se genera a través de la pesca industrial. Y así, ¿no? Tal vez no impactamos de forma directa en que vamos a tirar la basura en el océano, pero sí nuestro modo de consumo está consumiendo productos, productos del mar, y así se financia, ¿no? Es como todo un círculo complejo. Yo no quiero avanzar sin puntualizar un poquito en lo que hablé hace unos momentos sobre la privatización, ¿no? Este problema de, creo que es un problema importante que tenemos que abordar. Sabemos que, por ejemplo, en México se intensificó la privatización a partir de 1992 con esta reforma al artículo 27 constitucional que hace más fácil la compra-venta de terrenos en comunidades rurales y que, pues, las transnacionales o los adinerados llegaron y pasaron por encima de los derechos de las comunidades rurales de los pueblos originarios y a partir de eso se generaron un montón de conflictos, pues, de conflictos sociales, pero también un montón de conflictos socioambientales que tenían relación con la defensa del territorio y demás. La cifra varía, la cifra varía, pero de acuerdo a reportajes que ha publicado el medio de comunicación Proceso, se tienen 560 conflictos medioambientales en el país, de los cuales 173, perdón, son de la industria minera, 86 son hídricos y seguidos de la generación de energía, ¿no? El panorama es preocupante y yo creo que cada vez van aumentando y aumentando. Y aquí, pues, ya para ir acercándonos al cierre de esta sesión, quisiera proponer hablar sobre las posibles soluciones, las propuestas, qué se está haciendo en otras partes, qué está funcionando, qué hace falta hacer acá en el occidente de México, en los estados, por ejemplo, hablando ya más cercano de Michoacán, de Jalisco, qué hace falta desde la acción colectiva, desde la gestión de política pública, cómo articular estas dos, la sociedad, el gobierno, la academia, ¿no? Para poder tener panoramas, pues, más esperanzadores ante estas problemáticas medioambientales que cada día intensifican en gravedad y también en número. Lo personal yo considero que este modelo nos ha traído una lógica en el cual la ganancia es privada y los problemas son públicos. La autoridad debe ser más estricta y más asertiva en el control de los residuos y ser firme con la separación, impulsando la separación de los residuos, ser firme con exigir sitios de disposición final adecuados y el impulso de la economía circular, el aprovechamiento al 100% de los residuos que generamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir ahora con la doctora Adriana Sandoval sobre su mirada acerca de las propuestas para mitigar, reducir, solucionar estas problemáticas medioambientales. Adelante, doctora. Yo quiero mencionar que el Estado sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el derecho humano al agua no solo de letra sino en efectivo. Cada una de las personas en cada una de las familias desde las acciones individuales y de alcance corto que sería la familia, la comunidad. Creo que también es muy importante proponer y involucrarnos en las acciones colectivas que tenga una relación directa no solo como de desecho o de basura los ríos, las lagunas, el mar, los bosques, el agua en la ciudad, sino una relación más armoniosa o armoniosa con los con nuestros cuerpos de agua. Eso me parece que mantiene un nivel de trabajo. Gracias doctora Sandoval y bueno, pues por último vamos a escuchar la última intervención de la doctora Adriana Hernández. Ella nos comentaba en su frase que leímos al inicio nuevas formas, buscar nuevas formas y soluciones para armonizarnos, para respetar, para amar, proteger y conservar la vida en nuestro mundo. Doctora, la escuchamos. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo resolver los problemas socioambientales en Occidente de México? Si contamos pues con el marco normativo, si contamos con políticas públicas, si contamos con las instituciones formales, sumar, ¿no? Estos procesos de ciudadanía, de gobernanza, de organización de los movimientos sociales que se están movilizando y que se están proyectando y nos están diciendo que hay un problema y un problema creciente. El ejemplo que les puedo decir es la marcha del pueblo wixárika que va desde Nayarit ahora hasta la Ciudad de México, ¿no? Y que paso a paso, bueno, van acercándose más. Vincular todos estos movimientos con lo que nos está sucediendo en la ciudad, nos está sucediendo en las regiones y no sentirnos ajenos. Si nosotros ya estamos viendo en la vida cotidiana como ciudadanos, que hay una multiplicación de problemas socioambientales, pues sumarnos como ciudadanía desde los distintos sectores, no solo el institucional, sino los otros sectores, el académico, el social, como habitantes, como comerciantes, como empresarios, es decir, cómo construir nuevas maneras de relacionarnos con los recursos naturales que no signifiquen un agotamiento para los mismos y para nuestra vida futura. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Hernández, totalmente, pues, de acuerdo con ustedes, con sus miradas. Muchas gracias por haber abonado a esta discusión tan importante y tan necesaria. Yo creo que, como en su momento lo refirió la doctora Sandoval, no se puede reducir la problemática del agua a solo la disponibilidad o la contaminación, sino que va más allá y se va conectando con otras problemáticas, con otros escenarios preocupantes y, desde luego, que la problemática medioambiental, pues, requiere de muchísimo, ¿no?, para poder atenderla, primero, analizarla y, por eso, la urgencia, ¿no?, de espacios donde se analice desde la interdisciplina, desde diferentes miradas, desde la acción colectiva, desde nosotros, como sociedad, ¿qué podemos hacer y, al final, articular, pues, ejes de acción, pero, como ustedes lo comentaron, ¿no?, que realmente sean ejes de acción, que no quede solo en el discurso, sino que vayamos a la práctica y esto, desde luego, como ya dije, desde la interdisciplina con la colaboración de todas y todos. Desde luego que el tema es, pues, muy amplio, muy importante, no se puede reducir a solo unos minutos de discusión, pero, lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado. Estuvimos en esta sesión de debate abordando sobre las problemáticas medioambientales en el occidente de México con la doctora Adriana Sandoval Moreno, investigadora de la UAERUNAM, con la doctora Adriana Hernández, investigadora de la Universidad de Guadalajara, y con el doctor Gerardo Bernache, investigador del CIESAS Unidad Occidente. Yo soy Carlos Melgoza, les agradezco profundamente a todas y todos ustedes quienes estuvieron siguiendo esta transmisión a través de las plataformas digitales, agradecerles su tiempo, su interés en estar en esta transmisión, invitarles a que le den like, a que compartan, pero sobre todo también a que se sumen a nuestros canales digitales, arroba, arroba WAERUNAM, en Facebook, Twitter y YouTube para que puedan encontrar este y otros contenidos interesantes para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.